Noticias, entérate de lo más relevante, ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo, queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas, doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes, viernes once de septiembre del veinte veinte, una fecha que sin duda nos duele a todos, una fecha que cimbró todo el mundo aquel hace diecinueve años en donde hubo un ataque terrorista allá en los Estados Unidos, hoy se cumplen diecinueve años de un evento que cambió no solamente a los Estados Unidos sino al mundo entero, los ataques terroristas del once de septiembre, en total dos mil mil novecientas setenta y siete personas murieron en los ataques de Nueva York, Washington y Pensilvania, cambiando por completo la agenda de seguridad de la nación más poderosa del mundo y su forma de relacionarse políticamente con el resto del planeta. Pues así iniciamos este viernes, este día fatídico, hace diecinueve años ya, pasa la vida volando, pasan los años volando, y mire, son situaciones que a lo largo de los años nos siguen doliendo esas muertes, esas acciones, y definitivamente, pues sí que cambió el mundo, un antes y un después de esa fatídica fecha en la que han estado saliendo durante este día, videos muy impresionantes, que que no habían salido a la luz pública, y que los convirtieron a high definition, y y te parten el alma, la verdad, dices, qué cosa tan impresionante, el mundo, cómo está, y luego ahorita, en estas fechas en las que, pues, estamos encerrados, y y con esa información, pues, pega todavía un poco más. Pues, con eso empezamos este noticiero, qué gusto saludarlos en otros temas, ¿Cómo está? Ya viernes, viernes de un fin de semana de septiembre, a ver si no dan el grito algunos desde antes, a ver si no se ponen a gusto con la fiesta, y a dar el grito desde antes, pedí información, a ver si seguridad pública tenía algún operativo al respecto, que si tienen, pues, ya debería haber empezado desde hoy, nos dicen que no hay nada al respecto, hay en seguridad pública, que no les han dado indicaciones, este, de lo que es, lo de las fiestas patrias, que prácticamente, pues, ya, ya empezarían los festejos desde hoy, y hasta el dieciséis de septiembre, así que no falta por ahí, los fiesteros, que que quieran dar el grito, y pues, todavía no hay un operativo al respecto que nos hayan dado a conocer, por supuesto. Bueno, vámonos, eh, primero, en producción de multimedia, Luis Gerardo Escobar, reporteros, Benjamín Zambrano y Mario Huerta, aquí en los controles. Aquí en los controles, los saludos, amigo y compañero, Jair Valenzuela. ¿Cómo andas, Jair? ¿Qué rollo con tu vida? Estamos bien relajados ahorita. Relajados, relajados, relajados. Muy bien, bueno, nuestros teléfonos, si eres tan amable, decirlos, por favor. El teléfono en WhatsApp es 645-340-5501, y el teléfono en cabina es 645, recuérdalo bien, 101-28-33. Pues ahí están nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros, también, eh, para que nos siga a través de redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, y demás, en un momento más ya lo dirá por aquí, Jair. Bueno, vámonos con información, es viernes, ya son las doce con diez minutos, y bueno, pues, regresan las misas, ¿Cómo la ve con protocolos sanitarios? Y al treinta por ciento de su capacidad, es lo que dice el presbítero Claudio, vamos a escuchar esta información. La diócesis nos ha autorizado la gestión para la apertura gradual de los templos a partir de la semana pasada fue, y una vez que hicimos la solicitud ante las, el comité, el municipal de salud, ellos nos emitieron la respuesta el viernes de la semana pasada. A partir de ese día, ya teníamos la autorización para la apertura del culto público con una participación del treinta por ciento del aforo. Serían exactamente ciento veintitrés personas. Y a pesar de que estamos en semáforo amarillo y de que hay un permiso legalmente, o sea, es hasta el sesenta por ciento, la medida a nivel local se asumió al treinta. No sabemos la situación especial de cada día, por la ubicación fronteriza, y además la precariedad de servicios de salud, nos vuelve también una comunidad de más alto riesgo, y es por eso que seguimos con estas medidas de apenas el treinta por ciento de la capacidad. Se dice que no todo lo que brilla es oro, pero nosotros brillamos con luz propia. Brillamos con luz propia. Desde la capital del cobre, Cananea Sonora, Oro Radio, Oro Radio, ciento siete punto tres. Pues ahí está el presbítero Claudio, quien nos dice cómo va a estar la jugada para los protocolos que aquí en Cananea para efectos de tener mucho más cuidado con los protocolos será únicamente del treinta por ciento de la capacidad de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues poco a poco se van reincorporando las diferentes actividades aquí en esta ciudad minera. Veía una nota que subimos ayer a las redes sociales del mineral punto com punto MX en donde dice que las escuelas están pues a la espera de saber si en el semáforo verde se va a regresar porque existe la probabilidad de que el semáforo verde llegue a México en la primer semana de octubre entonces que probablemente y se reabrían las escuelas más o menos la gente ahí hicimos una encuesta a través de una nota que se subió y donde dice la gente que definitivamente ellos no mandarían hay muchos papás muy necios 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 incluso ha escuchado algunos medios de comunicación de que aprueban de que ya se manden a los chamacos a la a la escuela que ya no los aguantan en su casa como si la escuela fuera una guardería y este y hay otros padres de familia que dicen que no que definitivamente no van a mandar a sus hijos porque eso ocasionaría que se propagara el virus entonces pues usted qué opina díganos díganos si está a favor o si está en contra porque la situación si está muy difícil de que unos padres de familia dicen que si están de acuerdo de hecho que ya les surge que es urgente y si 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 mandar a sus hijos a la escuela y otros se molestan mucho se enojan mucho porque dicen que no que cómo los van a mandar que eso nada más propiciaría que se incrementaran los contagios y ya ven que primero había dicho lópez gatel que el posible re rebrote iba a ser para octubre después ya lo cambió que para noviembre y entonces porque empezaron a decir algunos que cómo se va a juntar este el semáforo verde con el rebrote entonces lo cambió lópez gatel y dijo que para noviembre posiblemente el rebrote bueno pues ahí está la confusión de la información desde el principio se acuerdan que desde el principio con el cubrebocas decían a nivel federal que no era necesario que se usara que 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 se pusiera que lo nos lo pusiéramos pero en el estado de sonora la gobernadora dijo que sí que era necesario se tomaron acciones en el estado de sonora y eso ha ayudado a que no se disparen tanto los casos como en otros estados sin embargo desde el principio fue esa confusión entre el gobierno federal y estatal de que daban diferentes informaciones ya son las doce con quince y vamos con nuestros patrocinadores así es vamos desde chiqui sin escalas con panadería el gran danés abierto de seis am a nueve pm de lunes a sábado los domingos de nueve am a cinco pm ubicados en Chupultepec esquina adolfo mateos polonia campestre oriente vendan todo tipo de pan dulce como conchas donas cochinitos polvorón cuernitos de cajeta roles niño envuelto manita hebillas estruiden y pan telera cuentan con pan para hot dog tortas y hamburguesas y las piezas van desde cinco pesos hasta catorce pesitos pues ahí está panadería el gran danés que delicia es fin de semana a gusto hoy es día de raya para algunos mañana es día de raya para otros sería bueno que destinar a una parte perdí unos cien pesitos una parte de el recurso familiar para ir a probar esta delicia que es tan de verdad que uff que andas haciendo ahí los panecitos de panadería el gran danés así es y vamos también con pico dulce la tradición en cananea el pico dulce abierto de ocho de la mañana a seis de la tarde con muy buenos precios para que disfrutes te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura posible visita nos estamos ubicados en avenida durango número doce y recuerda el nuevo horario de servicio que es de ocho am a diez pm a partir del martes pasado ocho de septiembre ya sabe ya sabe el caminito es fin de semana me a gusto a relajarnos como les caería una carnita asada y relajados así a gusto el fin de semana ya saben no van a decir lo que aquí estamos este invitando a que haya reuniones ahí que sean nada más los miembros de la familia porque luego aunque estemos en semáforo amarillo pero algunos lo ven como verde eso no quiere decir que así sea hay que seguirnos cuidando hay que seguir con el protocolo por favor así es esperar porque no hay más y vamos también con pizzas y más abierto de martes a domingo de once de la mañana a nueve treinta de la noche ubicado en penalito número treinta y siete frente al monumento de los mártires de mil novecientos seis ofrecemos las tradicionales pizzas como son la de pepperoni mexicanas carnes frías entre otras y nuestras especialidades carne asada cielo mar y tierra bonis y el pastor y también contamos con rico espagueti papas panchos hamburguesas deliciosas órdenes de alita de nuggets y bonis y nuestra promoción dos pizzas medianas por doscientos pesos en las pizzas tradicionales para que nos a mí me lo tres cuarenta y cinco treinta y tres dos treinta y cinco noventa y cinco haga su orden ahí márquele al seis cuarenta y cinco treinta y treinta y tres dos treinta y cinco noventa y cinco deliciosas las pizzas la verdad no cocine hoy hoy este apapáchese consiéntase y por lo menos una vez a la semana que encargue comida o que pida haga su orden y ya nada más pasa pasa por ella hay varios paquetes pero este paquete en especial realmente se lo recomiendo son dos pizzas medianas por doscientos pesos en las pizzas tradicionales es una cosa deliciosa y vámonos con más información son las doce con diecinueve minutos miren el bronco y no crea que el bronco haya el gobernador el ese este es el bronco local el el que maneja los camioncitos pues regresa con su camioncito y protocolos ya el lunes también se reintegran los camioncitos de la localidad rey david garcía alias el bronco vamos a escuchar esta entrevista que le hizo mario para ver qué nos dice y cómo va a estar la jugada de los protocolos muy importante y de hecho ya empezaron ayer nomás que yo ya 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 programé mi salida el lunes pero los otros ya andan trabajando ayer en comenzar por detalles de salud y a también sanitario también yo ya decidí feliz y no igual de todos igual los horarios normales acostumbrados de seis y media a seis de la tarde ocho pues los pasajes quedan normal pues así en esa forma de que a partir del lunes somos la frecuencia que vale lo que pesa en oro oro radio la radio que vale lo que pesa oro radio ciento siete punto tres fm la radio comunitaria de cananea oro radio pues ahí está ya el lunes regresa el bronco con sus camioncitos como ya lo escuchamos dijo que algunos otros camioncitos ya andan trabajando pero lo importante aquí será que quienes usan el transporte público vayan con todas las precauciones con todos los protocolos y lleven su cubrebocas ahí creo ahí les van a dar gel también van a desinfectar las unidades dice aunque trabajará con el mismo horario de seis treinta de la mañana seis de la tarde pues ese es el horario y hubo muchos comentarios al respecto en las redes sociales mira casi doscientos cincuenta likes le dieron a la nota famoso este bronco dice también otra persona aquí que posteó en el en esta misma publicación que hicimos de las redes sociales de el 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 facebook del mineral punto com punto mx dice jesús zamaro dice les informo que el quince de septiembre empiezan corridas para arispe hasta hermosillo la central chihuahuenses bueno ahí está desde las ocho de la mañana dice todavía no saben hasta qué horas de la tarde dice alma gonzález que bueno gracias a dios que ya va a regresar el camioncito del bronco sandra romero dice eso es todo a retomar la rutina gracias a dios yesenia romero dice que bien cuídate bronco maría siqueiros dios los bendiga dice rocío claustro a trabajar primo a trabajar le dice ya lo quieren mandar a trabajar al bronco bueno pues muchísima participación derivado de la publicación de esta nota que ya la gente hace mucho estaba solicitando el transporte público porque dicen que las actividades que tenían que realizar por ejemplo la gente que vive en el dorado que venir al centro por alguna cuestión al banco o o alguna otra actividad que tenían que venirse a pie desde allá porque pues no podían conseguir raíz pero qué bueno qué bueno que ya se va a abrir también esta ruta porque hay varias rutas pero esta es la del camioncito rosa muy importante bueno vámonos con más información miren esta mañana amaneció de rojo el sol de cananea nos dijeron porque fíjense que yo cuando salía a las nueve de la mañana no lo vi no no voltea al cielo ahora sí que no voltea al cielo pero nos dicen que amaneció de rojo el sol en cananea usted lo vio usted que está viéndonos a través del mineral punto com punto mx y que nos escucha a través de oro radio usted lo vio porque nos dicen que en pasados días en otros municipios se había visto sí en las fotografías que estuvieron rolando en redes sociales de otros municipios sobre todo en Nogales como hubo fotografías de Nogales de lo que es el sol rojo cubierto de rojo y este viernes pues así salió el sol aquí en cananea dicen especialistas que se debe a los intensos incendios de California que tremenda las fotografías las imágenes que estamos viendo de de los incendios allá en California es impresionante en todo lo que es el área de Sacramento Sacramento es a los alrededores pero Los Ángeles también vi fotografías bien impresionantes de San Francisco y hasta dije a lo mejor es mentira estas fotografías y me fui a medios serios donde pudiera corroborar esta información porque ve que lo que aparece en redes no todo el tiempo es verdad pero hay que irse a las fuentes fidedignas es decir a a medios este que vengan firmados con un nombre que que sean medios formales porque las fotografías pues cualquiera los puede subir pero para corroborar que realmente está pasando si me fui a un medio local bueno no local a Univisión y a Telemundo y resulta que si es verdad tremendas tremendas las fotografías y las los videos de lo que está pasando por allá en California de rojo todo así de entre color naranja y color rojo como las llamas es impresionante de verdad nuestras redes sociales ya ir por favor nos pueden encontrar en youtube como el mineral punto tv cananea en facebook como el mineral punto com punto mx en twitter como el mineral punto com punto mx arroba el mineral en instagram como oro radio ciento siete punto tres fm y el facebook de oro radio es como oro radio pues ahí están las diferentes formas para que se comunique con nosotros para que esté en contacto con nosotros para que le dé like le dé compartir que más que más pueden hacer postea a nosotros un mensajito por inbox ya sabe ya sabe usted que si maneja redes sociales porque aquí está ya ir nomás alcanzó a decir mensajito que más se puede hacer con redes mijito se me le imagino que te la llevas ahí metido en las redes o no 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 eres bueno para esos rollos no las usas no las usas está desconectado este chamaco que bárbaro es impresionante como las redes sociales nos están llevando a un mundo globalizado como también nos ayudan como seres humanos a decir a la torre o sea lo que están haciendo por ejemplo me impresiona mucho lo que están haciendo unos jóvenes en monterrey que hacen programas tipo radio así pero son post no como se llama este podcast y que y están pegando pero con todo cerca de dos millones y medio de seguidores o sea es todo un mundo está está el uso de redes sociales y aprende uno hasta de los chamacos ahí imagínate dos y medio millones de seguidores en redes sociales como se llama este muchacho creo roberto martínez y y manejan temas de actualidad claro no le tienen miedo a la vida ni le tienen miedo a nada porque están jovencitos y todavía no les han jalado las orejas pero ya cuando les den un levantón a los chamacos a ver si siguen igual porque si a veces se pasan de lanzas y hablan de drogadicción y de narcotráfico y de temas muy fuertes que que a la forma de como lo ven los jóvenes y una cosa es que lo digas en una reunión cita en tu casa y otra cosa es ya ante un grupo tan extenso de seguidores como son dos millones y medio imagínate pero también es impresionante la producción que hace hoy la juventud en todo el mundo o sea hoy en día cualquiera puede producir hoy en día cualquiera puede tomar una fotografía hoy en día cualquiera puede tomar un video es impresionante lo que se puede hacer y yo creo que aquí en cananea pues estamos en pañales tenemos que desempolvarnos porque si la nueva forma también para todos los comercios para todos los comerciantes es a través de redes sociales está viendo el impacto por ejemplo no es lo mismo que usted esté nada más ahí esperando a que lleguen los clientes a su negocio a que abran una red social y estén en la jugada no es lo mismo eso les ayuda mucho antes decían hace unos diez años que era muy difícil poder vender a través de internet hoy en día todo es a través de internet vamos con música que traes de música y ayer el día de ayer y el día de hoy van a ser de chente. Míralo de música mexicana. Así es. Órale. Se llama estos celos de chente y la canción fue un fue nominado un premio Grammy a la mejor canción regional mexicana y salió en el dos mil siete. Reciente pues. Sí, sí. Muy bien. Carnitas asadas. Ay me mandan mensajes allá nos están escuchando nuestros amigos de seguridad pública un abrazo un saludo también nuestros amigos del CEA un abrazo como andan ahora sí que le trabajaron ¿No? Por lo menos ya tuvimos agua en el centro pues ya ir que para allá para la roca todavía siguen igual ayer no tuvieron agua. Ayer llegó el agua pero antier se fue se se iba. No bueno la. La pura mañana y en la tarde ya se dio. Lo que se había comprometido precisamente Omar Córdoba era que para el día de ayer ya iba a empezar a normalizarse y por lo menos para el centro sí sucedió dices que entonces para la roca sí sucedió. Sí. Ah bueno pues pues ahí va ahí la lleva bueno vámonos con música a través de oro radio y a través de las redes sociales nos vamos con algunas notas algunos reportajes regresamos La diócesis nos ha autorizado la gestión para la apertura gradual de los templos a partir de la semana pasada fue y una vez que hicimos la solicitud ante las notas el comité municipal de salud ellos nos emitieron la respuesta el viernes de la semana pasada a partir de ese día ya teníamos la autorización para la apertura del culto público con una participación del 30 por ciento del aforo serían exactamente 123 personas y eso a pesar de que estamos en semáforo amarillo y de que hay un permiso legalmente es hasta el 60 por ciento la medida a nivel local se asumió al 30 no sabemos las la situación especial de caranea por la ubicación fronteriza y además la precariedad en servicios de salud nos vuelve también una comunidad de más alto riesgo y es por eso que seguimos con estas medidas de apenas el 30 por ciento de la capacidad y los protocolos a observarse son los que se realizan en todo espacio público como lo dicho es la la sanitización permanente del lugar constante una vez que se usa después de eso se se aplica los sanitizantes a los espacios que son de contacto con la gente el tema de la sana distancia del metro y medio entre una persona y otra entre las bancas también se se realiza la utilización de gel o salinizante a la entrada para las manos y también para el calzado es una de las medidas que se observan y la utilización durante el momento del culto de cubrebocas está la señalización indicada al interior y al exterior el tiempo también es otro factor que se cuida el tiempo de permanencia al interior del templo no más de una hora en la duración del rito cualquiera si la eucaristía o cualquier otro sacramento bautismo no más de una hora y la debida ventilación también desde el espacio para favorecer incrementar el ambiente sano hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de la comunidad ya había mucha expectativa deseos manifiestos de la gente pues ahí está la música de chente que siempre es garantía su música pega a la hora que sea y donde quiera música muy gustada de la de chente y en todas las edades a ti te gusta pablito la música de chente te avientas dos tres grititos ahí de jajajay este si va a dar el grito el quince verás hay que fiscalizarlo muy bien porque hay algunos que si van a pegar el grito el día quince aquí si vamos a pegar el grito pero en el noticiero verdad bueno ahorita ya se está preparando pablito porque toca deportes y además que estamos preparando un programa muy bonito para todos ustedes el día quince de septiembre donde vamos a tener regalos ya agradecemos a todos los patrocinadores pero ahorita mejor que pablito nos diga de qué se trata vamos con nuestros patrocinadores bueno los del chito sin escalas con centro de rehabilitación integrada sus servicios van desde rehabilitación física accidentes laborales dolores de espalda dolores musculares articulaciones ayudan derrames cerebrales masajes el único certificado en cananea en fusión seca ubicada en el local azul sin número atrás de la iglesia católica nuestra señora de guadalupe en el calle Juan puede comunicarse al número seis cuarenta y cinco ciento cinco cero cinco treinta y dos y con gusto la tendrá alejandro ávila o marlon chin pues ahí márquenle alejandro ávila que y a marlon chin que de verdad sumamente recomendables los todos los masajes pues ya sea de rehabilitación física además porque son unos profesionales pero unos masajitos relajantes uy a gusto a gusto márquenle para que haga sus reservaciones al seis cuarenta y cinco ciento cinco cero cinco treinta y dos repito nuevamente seis cuarenta y cinco ciento cinco cero cinco treinta y dos para que tenga un fin relajado ¿no? relajado 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 vamos con más cómputo si tu computador está lenta con virus o necesitas actualizarla comunícate a más cómputo también contamos con equipos seminuevos y nuevos a precios muy accesibles llámanos tenemos precios especiales y más de quince años de experiencia puede comunicarse con Omar Díaz al seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero setenta y siete setenta. Márquenle, márquenle Omar Díaz, híjole, qué bárbaro, cómo le hemos dado trabajo a Omar, nada más de aquí, eh, nada más de aquí que nos echa la mano, ya se nos descompone una compu y luego la otra, pero sí es de uso rudo las las computadoras aquí para pues trabajamos para Telemax, para el mineral, para Ororadio, todo el santo día sacándole humo a las computadoras, ah, bueno, y luego prendía las computadoras aquí las, las de la radio transmitiendo las veinticuatro horas, que dicho sea de paso, ¿no? Transmitiendo veinticuatro horas al día. Fíjate que ayer posteaba lo impresionante que fue todo el proceso para lo de la radio, que casi cinco años trabajando para para poder conseguir la la concesión, pero lo impresionante que que hemos crecido, sí le hemos batallado, la verdad, lo impresionante es que no nos rajamos, le seguimos, qué sé nada más, en medio de una pandemia, y una radio nueva, y estar subsistiendo, híjole, después de esto ya cualquier cosa nos va a parecer nada, cualquier problema, lo vamos a ver así de minúsculo, chiquitito, 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 porque de verdad que los comerciantes, los negocios, están haciendo milagros para subsistir, desde pagar nómina, pagar impuestos, pagar luz, ¿qué más? ¿A quién más le pagan, Pablito? ¿Tú qué has visto, has ido a ver a los clientes? Hasta el que recoge la, pues sí, el de limpieza, hasta, ah, bueno, tú dices, los que van y, del, 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 ¿cómo se llama? De este, de, de drogas, ¿cómo se llama? Del CIAF, exactamente, pues, es lana, a final de cuentas, todo es lana, y sí, ya casi seis meses, subsistiendo los negocios, de verdad que ya, todos ahorita, porque se quejaban nada más que los maestros están dando el extra, que los padres de familia están dando el extra, sí, que los médicos están dando el extra, en esta pandemia todo mundo tuvo que dar, y no solamente el extra, porque hay gente que vive toda, toda la vida dando el extra, en estos seis meses ha sido el extra, el extra, el extra, porque quienes no lo hicieron así no lograron subsistir sus negocios, es decir, también adaptándose a los nuevos tiempos, le decía ahorita que el apoyo de, sí, los medios de comunicación, pero también el apoyo de las redes sociales es importante para que subsistan los negocios, buscar nuevas formas, yo creo que va a ser un antes y un después de la pandemia. Y vamos a continuar con el último, pero no menos importante, nebería y paletería, Medildo, Michoacán, ubicada en la calle ocho, te esperamos frente a los suavirte de una de la tarde a nueve de la noche, y cuenten con nieves, aguas frescas, paletas de latas, tres de son crema, papitas con alope, verdura y queso, así como gran variedad. Dice, bueno, ahorita leemos los comentarios, vamos con más información, Nahuales, Cananea, quienes estuvieron el día de ayer aquí en el noticiero, pues por tercer año realizan esta actividad que es a nivel nacional, pero con subsede aquí en Cananea de la lucha contra el cáncer, ya platicaban de todas las actividades que están realizando para poder ayudar a la gente que está luchando contra el cáncer. Así que si ustedes lo ven, los ven este fin de semana, por ahí en las calles principales, en las avenidas principales de Cananea, échenle la mano, ayúdenle con lo que pueda, en este tiempo, ¿no? Si puede con un peso, un peso es bienvenido, si puede con cinco pesos, cinco pesitos son bienvenido, con lo que usted pueda, hay que ayudar y no solamente en esta actividad de los Nahuales, también se está viendo que alguien estaba tallándole, que algún adulto mayor le estaba tallando, pues no nos cuesta nada, por ejemplo, cien pesos de nuestra, de nuestra raya, por decirlo así, comprarle una sopita, puré y demás a nuestro vecino, si le está pasando mal, son tiempos difíciles en los que son oportunidades también para que nosotros nos hagamos más humanos y ayudamos, ayudemos también al prójimo. Nuestras líneas telefónicas, Jair. El número de WhatsApp es 645-340-5501 y el número en cabina, recuérdalo bien, 645-101-2833. Bueno, pues ya les decíamos ayer que el Parque Tamosura había abierto, pero mire, pide a visitantes a acudir con todo el protocolo necesario, que también parece que ya van a abrir el boliche con sana distancia y aquello de la capacidad del 30%, al rato lo vamos a confirmar esa información, pero por lo pronto ya el Parque Tamosura está abierto en algunas áreas. Aquí nos mandaron un flyer donde dice hagamos nuestra parte, cuidémonos, respeta, respetemos a los animales y las plantas, es del Parque Tamosura, eh, asúmalas, la responsabilidad de su mascota en todo momento, utiliza el equipo de protección personal en todo momento, como es el cubrebocas y también sigue las indicaciones de cada local por aquello de que ya van a abrir también los locales ahí en el Parque Tamosura, eh, utilizar gel antibacterial, lavarse constantemente las manos, evitar aglomeraciones, respetar la sana distancia, y dice área de juegos infantiles, continúa inhabilitada por aquello de que ya viene el fin de semana, y ya casi a seis meses de confinamiento, ahora sí todos se les antoja salir, pero yo creo que hay que ser muy responsables, ¿Eh? Todo se puede, pero hay que cuidarnos, y sobre todo si puede quedarse todavía en casa otro rato más, mucho mejor, ¿Eh? Mucho, pero mucho que mejor. Ya son las doce con cuarenta y un minutos, y ¿Qué más tenemos? Ah, qué chulada el clima, ¿No? ¿Cuántos grados estaremos? ¿Cómo está el clima allá afuera, Pablito? ¿Al cien? Fresquecito, ¿Verdad? A ver cuántos grados tenemos, verás, veinticinco grados, vamos a tener una máxima de veintiocho, pues ya ve que estamos en un frente frío, que parece, es el uno, ¿Verdad? El frente frío número uno, y que el fin de semana probablemente entre el frente frío número dos, así que las temperaturas, nosotros dijimos, frente frío, pues va a descender la temperatura mínimo a menos dos, menos tres, como ocurre normalmente cuando estamos en invierno, pues no, este es el frente frío que estamos viviendo, que la verdad, muy agradable el clima, que qué bonito estaba el clima noche, fresquecito, una chulada, qué bárbaro. Bueno, ¿Qué más tenemos ahorita? Ya viene Pablito con sus deportes. Ah, bueno, que estuvieron nuestros compañeros de Telemax aquí en Canané, estuvo Katia Mavisca, quien está recorriendo el estado con el programa de educación en universidades tecnológicas, y estuvo aquí en el TEC de Cananea, ya les vamos a avisar después de qué se trata, a qué hora va a estar, cuándo va a estar, y qué estarán haciendo. Vámonos con música. Uy, enchente, seguimos con enchente. Seguimos con enchente. Se llama Volver, volver. Bueno, vámonos con música a través de Oro Radio, y nos vamos con reportajes a través del mineral punto com punto mx. Regresamos. La reapertura de los espacios abiertos del parque Canosura depende mucho del semáforo epidemiológico que se tiene a nivel nacional. Todas estas líneas que nos está marcando el gobierno federal, y es el gobierno municipal a través del Comité de Salud Municipal, se están otorgando estos líneamientos. Entonces nosotros en base a eso, ya se pueden reactivar algunas actividades. Las áreas verdes específicamente, Trotapista y los jardines, son los espacios que se pueden utilizar, siempre tomando todas las medidas de prevención que nos están otorgando desde el inicio de la pandemia por parte de los medios, por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte del gobierno federal. Nosotros confiamos plenamente en que la comunidad conoce y entiende todos los principios, todas las medidas de prevención que nos están compartiendo. Entonces, dentro de las instalaciones, en las áreas verdes pueden encontrar letreros por todas las instalaciones de este tipo, o bueno, como lo podemos ver en la pantalla, pueden encontrar este tipo de letreros, en el que los estamos invitando al uso del cubrebocas, al cuidado, al limpiarse las manos, a conservar la sana distancia. Esto es una invitación. Aquí el parque específicamente tiene visitas continuas del Comité de Salud, quien es quien evalúa si las instalaciones pueden continuar o no abiertas con esto correspondiente a que si la comunidad cumple o no con estas medidas. Esa es nuestra forma de cuidar que todos estemos en salud. Ese tipo de espacios, la salud y los trabajos, todo lo que tiene, todo lo que implica al ser humano depende completamente del comportamiento de cada uno. Depende completamente de la responsabilidad que tiene cada uno en cuidarse y cuidar a los demás. Nosotros los invitamos a que nos acompañen en sí a Tamosura o que vayan a otras instancias siempre cuidando su salud y la de los demás. Utilizando estas medidas de sana distancia, el cubrebocas, lavarse constantemente las manos, utilizar el gel antibacterial. Creo que podemos salir de esto, claro, podemos continuar con el bajo número de contagios en la población. Todo esto depende de nuestro cuidado, del cuidado de cada uno. Esta es la invitación que podría hacer. Y también ser muy certera en que si el semáforo cambia, si el nivel de contagio incrementa en la comunidad, este tipo de espacios volverían a cerrarse y inhabilitarse, porque lo primordial es la salud. Se dice que no todo lo que brilla es oro. Se dice que no todo lo que brilla es oro. Pero nosotros brillamos con luz propia. Brillamos con luz propia. Desde la capital del cobre. Cananea Sonora. Oro Radio. Oro Radio. Oro Radio. Oro Radio. Tito siete punto tres. FM. Oye, nos estamos preparando para dar el grito, ¿no, mijito? Ufa, y lo más con esas canciones. Imagínate nada más. Oye, feliz y contento de estar aquí otra vez. Muy feliz. Los días viernes. No, ya, yo digo que es viernes y me dicen, no, que por el fin de semana. No, es que yo voy a noticiero. Eso es todo. Ay, mi mamacita querida, si sirve para político con esa labia, ¿eh, mijito? No, hombre, hay gente que son tan re buenos para ser políticos que dices, no, cuando en este no creo, y luego hablas después de media hora con ellos y ya empecé a creer. Hay algunos que no creen en hablo y luego lo escuchan y dicen, ya me está convenciendo. Ay, mamacita querida. Me ha tocado, me ha tocado escuchar. Tengo veinticuatro años y ya me ha tocado escuchar gente que tú decís, sí, 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 eso es que... Es que hay políticos que son tan re buenos que... Y en quince minutos, fíjate que ya... Se van cautivando. Sí, mira, sí, bobado acá. No, yo prefiero decirles, ¿sabes qué? No me digas nada y no me laves el cerebro. Thank yous, vaya Dios. O sea, no, es impresionante los políticos. Dedícale media hora a un político y te convence porque te convence, mijito. El poder de la labia. Claro. Vamos con Deportes, mijito. Vamos con Deportes. Y ahorita con las sorpresas. Deportes, doce PM Noticias. Vámonos. Vamos con la NBA. Fíjese que los Clippers van, llevan la delantera ya tres uno la serie. Hoy juegan a las tres y media contra los Nuggets. Yo digo ya que es una probabilidad arriba del ochenta por ciento ya que pase Clippers a la final de la conferencia. Y los Lakers contra los Rockets, que esta serie la va liderando los Lakers, que la verdad es sorprendente. Los Rockets, nada más el primer juego dio pelea y ya después se ha ido marginando con este poderío que trae LeBron James. Y mañana se juega a las cinco de la tarde, todos en horario aquí de Cananía. No le andan rotando. Sí, porque luego eso de andar convirtiendo es tan muy difícil. Sí, cuatro o dos horas y una hora y que es allá en Los Ángeles. ¿Cómo va a estar? A las cinco de la tarde el día de mañana los Lakers contra los Rockets y el día de hoy a las tres y media los Clippers contra los Nuggets. Y también el día de mañana Raptors contra Celtic, que esta serie está buenísima. Tres, tres va la serie y ya se juega el decisivo a las seis de la tarde, que han sido unos encuentros, pero muy buenos. Ahí los del básquet andan emocionadísimos. Y fíjate que hablando de básquet, resulta que un nombre, Yasmin. ¿Te usan las apuestas? A ver, no, de mucha lana no, porque la verdad me pongo unas puntas para juntar la lana como para andar apostando, ¿no? Ahorita estabas hablando sobre el poder que tiene el internet. Fíjate que ya han creado aplicaciones de apuestas en los deportes. De apuestas. Hay muchas, ¿no? ¿Y ya cómo no? Pues puedes apostar hasta diez pesos si quieres. No, ya se va a... Lo dudo, como diez pesos. No, no, sí, sí se puede, o sea, lo que tú quieras. No, pero ¿sabes qué es lo que...? No, hombre, yo ni la voy a probar, porque ¿sabes qué es lo malo? Que, por ejemplo, si apuestas diez pesos, si ganas cien pesos. Y luego quieres apostar los cien pesos y los pierdes. Fíjate que hay... Es una adicción, es un rollo. Hay aplicaciones que nada más tú, con descargar la aplicación y hacerte tu cuenta, te regalan cuatrocientos pesos para que tú apuestas. ¡Ahora! Ya si ganas ochocientos pesos, pues te quitan esos cuatrocientos que te dieron y ya te dan los otros cuatrocientos tuyos que te ganaste. Tuyos de ti. Tuyos de ti. Entonces, este hombre con el básquet, fíjate, un hombre ganó cincuenta mil dólares en apuestas. Dijo que tenían desde que iniciaron los play-offs apostando hasta que llegó al monto de cincuenta mil dólares. Dijo que él empezó con mil pesos, ¿ok? O sea, cincuenta mil pesos apostó y los cincuenta mil los perdió. No, 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 no. Empezó con cincuenta dólares apostando desde que empezó en los play-offs. Ya van muchos encuentros que varias series y ha ido aumentando con cincuenta dólares. Llegó el punto que el día de antier ganó cincuenta mil dólares. Ah, lo ganó. Sí. Ok. Y él dijo, ¿saben qué? Yo empecé con cincuenta dólares. No, yo voy por todas. Y le apostó un juego a los cincuenta mil dólares. Y adivina cuánto sacó de ganancia. Lo ganó. ¿Cuánto? Seiscientos cincuenta mil dólares ganó en la página de internet. Su nombre es Roberto y es de Guadalajara. ¿Qué? Pues fíjate que las apuestas ahorita se están meneando mucho. Estaba viendo, leyendo una noticia de las... Trece millones de pesos, seiscientos cincuenta mil dólares. Bueno, a veinte pesos el... El dólar, ¿no? El tipo de cambio. Agarrándolo barato. Trece millones de... No, ya no trabajas a gusto. Ya no trabaja. Ahora, y fíjate que varias páginas ahorita, he estado leyendo en una página muy importante sobre deportes y sobre las apuestas, ha ido en aumento casi en un cuatrocientos por ciento las apuestas. Donde ya los... Pues es que imagínate todos los lugares de apuestas y casinos y todo lo que se cerró. A final de cuentas hay gente que sí se puede controlar. Es igual que todo. A ver, vamos a entrar en un tema muy padriones. Es igual que todo. Algunas se pueden controlar de no usar las drogas, de no abusar del alcohol, de no abusar de la comida, de no abusar del juego y las apuestas, pero a final de cuentas, si ya tienes la adicción, ¿no puedes parar? Así es. Y fíjate que dan estudios, hay aplicaciones que te muestran estadística para que tu apuesta sea lo más probable que tú ganes, ¿ok? Ay, lo duro. Eso hay, no, sí, sí hay estadísticas, por decir ahorita, no sé, Raptors contra Celtics, va a tres tres la serie, ¿no? La gente que le gusta el básquet, han sido encuentros muy cerrados, arriba de cien puntos. Entonces, de ahí ya se van las apuestas, ¿saben qué? A ver, cada equipo va a meter más de ciento o diez puntos, pues que sí, y ahí la apuestan tanto, si gana, entonces así se van haciendo las apuestas. Pero no es así como que apuestas y te enganchan porque ganas, pero luego empiezas y pierdes todo. Ay, es cuestión de cada gente, esta persona sí lo decidió retirar. Tú lo puedes retirar cuando quieras, ahí está tu dinero, tú pones la tarjeta y ya te cae el... No, hombre, es un peligro esos asuntos. Pues fíjate, son muchos peligrosos. Tengo varios amigos que ahí que conozco. Ya se engancharon. Y les va bien, fíjate. A ver, ¿cuánto han apostado más o menos? Pues, pues, han subido las imágenes ahí presumiendo. La prima de una amiga. Sí, la prima de una amiga. No, han apostado por decir ayer que inició la NFL, estaba viendo ahí de un amigo, apostó mil pesos y... El avance fue de siete mil trescientos y algo. O sea, ganó seis mil y tantos. ¿No está promoviendo esas cosas aquí? No, 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 estoy diciendo... Ah, bueno. Es algo... Lo que está ocurriendo en la vida real. Lo que está ocurriendo ahorita, nada más fue una nota que sí me sorprendió mucho. Pues sí, es de impresionarte. Y fíjate que él, me gustó esta nota porque no fue como que él es un adicto como se mencionaba, ¿no? Ajá. No, es una persona que estudia mucho los deportes, que le gusta ver mucho las estadísticas. Así empieza, ¿no? Así empieza. Y pues ya lo ganó, entonces pues muchas felicidades y pues ahí está, es un hombre mexicano y es de Guadalajara y apostó en una página ahí de Estados Unidos. Trece millones de pesos. Trece millones de pesos. Se oye como tres semillones de pesos. Como tres millones de pesos. Y pues la Liga MX, y traigo rápido aquí el rol de juegos, Juárez contra Puebla a las siete y media el día de hoy. Mañana juega América contra Toluca a las siete de la tarde. Pumas contra Atlético de San Luis el día domingo a las diez de la mañana. Y Tijuana contra Cruz Azul el domingo a las una. Y la tabla en los primeros cuatro lugares va Pumas, Cruz Azul, América y León. Pues ahí está la Liga MX, ahí va avanzando todo. Y todos están jugando sin espectadores. Así es, creo que ya en octubre va a haber una junta ahora a finales de septiembre, de la última semana de la Liga MX, para ver si se podía meter un treinta por ciento en los estadios. Y también van a ver en qué nivel están del semáforo cada estado en el que se juega. Es que esa cosa de que primero dijo Tulópez Gatela. Que en octubre iba a haber el rebrote y ahora resulta que hasta noviembre. Y que en octubre va a ser el semáforo verde. Entonces, como era imposible que se juntan el semáforo verde y el rebrote, ahora está, oye. Oye, pues hay mucha presión. Hay mucha presión económicamente, yo creo, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 en abrir. Sí, me imagino que sí, porque también ahorita de dónde le están pagando a los jugadores. Sí, los empresarios. Y no son tres pesos. No, es mucho. Ahora sí que los empresarios a todos los niveles están llorando, desde el más encumbrado hasta el que tiene la tiendita en la esquina, porque la crisis sí está dura. Y fíjate que en las partes donde se ve el estadio se ve una propaganda de tal marca. Ajá. Y todo es extendido en la dala de los asientos. Entonces, equivale a todos los lugares de los asientos. Y te digo, ¿qué hicieron? ¿Qué? Cobraron lo que cobrarían en boletaje de esa sección. O sea, que ahí no le están perdiendo tanto. A ver, este, creo que vi que estaban comentando en algunos canales de noticias que podías comprar el boleto, mandabas tu fotografía y ponían ahí tu... Tu foto. Sí, tu foto. Tu foto en grande, ¿no? También es de alguna forma. Así es, lo pagabas, lo pagabas mensual. En el béisbol se está usando mucho eso. Este, y en el fútbol allá en Europa también. Ok. Tú tomas la foto, pagas y ahí estás tú en el estadio. Qué húbole. No, pero no son tres pesos. No. La butaca no te vale. Bueno, pero alguien que tiene lana, pues, ¿cuál es el problema? Que les encanta el deporte. Atadonan ahí toda una sección. Tú sabes que el deporte mueve mucho y no le puede mucho el dinero. Sí, el deporte, dicen que es la mejor forma de entretener al pueblo. Así es. En vez de engañarlo, ¿no? O con el roba, ¿no? Qué nice, dije yo. Sí, pan y circo y ten contentos. Sí, la mejor forma de hacer cortinas de humo. Así es. Pues, vámonos con temas más emocionantes, más buenos. Ay, qué padre, a ver, has estado trabajando desde la semana pasada, ¿no, Pablito? Desde la semana pasada. Ahora sí estás trabajando. Ahora sí, no, creo que nomás ven yo me siento. Bueno, todavía, pero ya no tanto. Ah, bueno. Pues, fíjense que vamos a hacer un programa muy especial, lo estaba platicando contigo, Yannine, y para toda la gente que nos esté escuchando a través de redes y a través de Oro Radio, pues, vamos a traer muy buenos premios para festejar el día quince. De septiembre, el día martes. Martes quince a las doce empieza. Así es, para que no pase en vano, creo que es una fecha muy bonita. A mí me encanta, creo que es una de las fechas que más me encanta en la mexicana. Fíjate que a mí lo que es, este, sí, las fiestas patrias y Navidad. Navidad. Qué bonito. A mí ahorita, últimamente, las fiestas patrias y noviembre, el Día de Muertos. Me gusta mucho todo, 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 todo el aspecto que tenga que ver, ¿no? A mí no, a mí no. Este, y pues lo vamos a festejar en grande, fíjense que traemos muchísimos regalos, muchos, muchos regalos de diferentes patrocinadores. Le digo, Pablito, oye, no me vayas a tener como la primera vez aquí hasta las cinco de la tarde, le digo, ve la forma de cómo dar los regalos, este, a través de redes. Ahora, oye, a ver, Pablito, tú que sí estás bien empapado de todo el asunto, es que le digo a Pablito, tú deberías de haber sido ingeniero en sistemas computacionales, y luego me dice, es que lo que pasa que los programas que usan no son los que precisamente dejan lana, que ahorita toda la programación es la que, qué impresionante. Así es, es lo bueno, pues ahí la andamos aprendiendo, gracias a Dios. Y pues ahorita nos emprendimos, van a ver una imagen ya, yo digo que en este día o mañana. Sí, 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 sí. Sí, para... ¿Estoy bien o no? Mariela, no te quiero presionar, pero Pablito ya ves, ¿no? Sí, pues vamos a estar subiendo ahí diferentes imágenes, una imagen, en donde usted va a poder, pues ahí comentar, etiquetar a los amigos los tantos que traemos para... ...y para el día también, día martes, también vamos, estamos viendo ahí, hay unos dos grupos ahí de música que nos vengan y nos toquen, que nos toquen aquí una música... ...los voy a subir ante ellos. Ay, con tu sana distancia y todo lo que ya, como siempre, como siempre lo hacemos, pero pues sí estamos tratando, vamos a tratar de hacer algo lo mejor posible, también el día lunes van a ver diferente aquí. Ay, este Pablito, cada vez que se pone a adornar Pablito, digo, ay, mamacita, que ya me pongo roja, no sé por qué. Así que pues espero que nos sigan en las redes sociales, ya saben, en Facebook se va a subir la imagen en enmineral.com.mx, y también nos pueden encontrar en Oro Radio. Lo que te voy a decir, a ver, ¿cómo, en qué redes sociales y cómo más o menos las dinámicas? Ok, en las redes sociales, ahí en Facebook se va a subir la imagen, usted nada más va a etiquetar a tres amigos en los que usted podría... En Oro Radio y en El Mineral. Así es, y seguir las páginas si no las sigue, ya sea la del Mineral y de Oro Radio. Y ya con eso va a estar usted concursando. Las páginas de Facebook y de Instagram. Así es, no, de Facebook va a ser ahí, aparte, vamos a separar los regalos y nos vamos a ir a Instagram, ahí en Oro Radio, en la 107.3 FM, se va a subir una imagen y va a etiquetar igual a tres amigos y va a compartir la imagen en sus historias. Oye, que buenísimos regalos. Bueno, pues nomás vamos a decir los patrocinadores que vamos a tener regalando para que se den un antojito, 205 DC, son puros desayunos, todo delicioso. Ok. Se va a poner ahí carnitas, Michoacán, también vamos a estar regalando. De delicias, de pasteles, ya se imaginarán el sabor. De marisco batamote, que a quién no le gustan los mariscos. Ufa, sí, 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 muy bien, muy bien. De la choza del taco, también traemos unos combos ahí muy buenos que nos dieron tres combos de la choza del taco. Ok. También la taquería pasadita tres y cuatro, que yo a este quiero. Porque fíjate, ese es el premio, ese sí lo va a decir. Pero tú, ¿por qué vas a querer siempre regalarle la cara? Pues ya sé, te digo, me voy a cambiar la cara. Ah, usted te antoja. Te me antoja, yo quisiera, ¿no? Ganármela. Pues eso, ese, ese, te quería. ¿Qué es? A ver, que ya me tienes angustiada. No, a mí se me hace igual la boca ya. ¿Qué es? Pues es una comida para una pareja, pero tú puedes pedir lo que quieras comiendo ahí en el lugar, en el local. Ah, ok. Lo que quieras. Lo que quieras. Ay, si eres muy tragón. Imagínate. Uy, yo quiero. Es lo que le estaba diciendo al dueño, le digo, no, no pasa nada, mi Joaquín. Bueno, es inábil. Sí, estábamos hablando con todos los dueños y todos van a abrir el día miércoles, así que ya. ¿Todos? Sí, igual se les van a dar unos días después. Ok. Y ya el ganador se les va a marcar. Ah, bueno. Se les va a marcar y se les va a decir ya qué día pueden ir. Y todo, todo, todo bien. Y vamos a decir los últimos que nos quedan aquí. Este de pizzas y más, ya saben, nuestros patrocinadores de Panadería del Gran Danés y también de mi nevería de mi lindo Michoacán y también de Pico Dulce, que ahí se van a estar dando ahí en las redes sociales. Así que no se... No se lo pierda. No se lo pierda en las redes sociales. Los invitamos. Síganos en redes. Va a haber muy buenos regalos. Participen. Porque hay oportunidades de ganarse todos estos regalitos, pero la cosa es hacer la talacha. Así es. ¿No? Si usted tiene Facebook e Instagram, no pasa nada. Participen las dos. Son regalos diferentes. No pasa nada. El chiste es que usted participe y pues se sienta ahí también en casa, que es lo que tratamos de hacer aquí en Oro Rara. Sí, relajarnos a final de cuentas, porque sí, ya casi seis meses encerrados, ya me peló en el espejo hasta conmigo misma. ¿Qué me estás viendo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ya no te conozco. Pues nada, así que pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Les agradecemos en serio mucho por apoyar y creer en este proyecto, que les gustan mucho estos programas que hemos hecho. ¿Qué tal? El virus a todo lo que da, ¿verdad? Entonces lo dejamos pasar y entonces pues ahorita volvemos y ahorita que se presta un poquito más, igual con todas las medidas de seguridad y pues ojalá que lo disfruten y el martes aquí nos vemos, nos esperamos con muy buena música, muy buenos premios y en las redes sociales. Qué padre, porque además nos sirve para relajarnos también nosotros, porque no crea, no crea, le echamos ganitas a las cosas, aunque no parezca. Pero sí, qué padre que podemos darnos un respiro, relajarnos y poder también ser copartícipes con nuestros patrocinadores, con nuestros radioescuchas y que el principal motivo es relajarnos todos y ya si va a haber regalitos ya es el segundo motivo. Sí, ya es un segundo motivo, porque muchas veces se puede pasar en mano por diferentes cuestiones de que no hay dinero para la tarde. Ya está ensayando el grito, este, Pablito, para ese día, ¿verdad, Lujito? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahorita con el gente que puso y ahí, ya, ya ando afinando. Lo voy a grabar para que lo escuche. Ahí está, pues esa es la información. Bueno, pues invita a tu programa ahorita a las dos. Así es, ahorita de dos a tres complacencias musicales con su buen amigo Pablo, ya saben, muy buena música, muy buenos temas que traemos todos los días, la pregunta del día y también el éxito. Así que de dos a tres complacencias musicales para que pasen un rato agradable. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Pablito y Padrísimo de Derecho. Vámonos con un rapidísimo resumen informativo. Este es el resumen informativo en 12PM Noticias. Información estatal en 12PM Noticias. En noticias estatales inician mesas de trabajo, autoridades federales con yaquis llegan a primeros acuerdos. Prometen diputados revisar presupuesto federal para Sonora. Realizan paro de labores trabajadores de Oma Paz allá en Benito Juárez. Habrá suspensión de agua en Hermosillo en 87 colonias por fallas de la CFM. Vamos con noticias nacionales. Información nacional en 12PM Noticias. En noticias nacionales, fiestas patrias se realizarán sin la participación de la población por COVID-19, dice AMLO. Chihuahua tiene asegurado el 100% de agua para el ciclo agrícola, dice la Conagua. Cierran Museo Nacional en la Ciudad de México para desinfección por caso sospechoso de COVID-19. Y en noticias internacionales... Información internacional en 12PM Noticias. AstraZeneca confía en tener su vacuna contra COVID-19 este año. Trump encabeza aniversario luctuoso por víctimas del 11 de septiembre. Agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Ya está por aquí Michelle con buena música, muy buenos comentarios. Ah, bueno, nada más antes de irme, aquí hay varios comentarios a través de redes sociales. Dice Elvis, no es culpa de los niños que anden en la calle sin protocolo de seguridad. Es culpa de todos los padres irresponsables que no les importa la salud de sus hijos. Juana Costa dice, buenas tardes. Pues mira, la gente nunca se le da gusto, dice. Porque primero no estuvieron conforme con las clases en línea, querían que se abrieran las escuelas. Ahora que quieren abrir las escuelas, dice que no quieren mandar a sus hijos. Pero si los niños andan sin ninguna medida de seguridad en la calle y parques, entonces ¿a qué estamos jugando? Dice Juana, Juana Acosta. Saludos Juana, pues ya me voy. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nada más un repaso rapidísimo de nuestros patrocinadores. Agradecemos a Panadería El Gran Danés, al Pico Dulce, a Pisas y Más, al Centro de Rehabilitación Integral y a Más Computo. Ahora sí, ya me voy. Muchas gracias. En producción de Multimedia, Luis Gerardo Escobar, reporteros Benjamín Zambrano y Mario Huerta. ¿A quién los controles? A quién los controles. Los saludos a su medio compañero, Jair Valenzuela. Pues que tengan un bonito fin de semana, hay que relajarnos. Sí que han sido semanas complicadas, ya seis meses de encierro, seis meses de esta nueva realidad. Pues sí son para desestabilizar a cualquiera, pero hay que seguirle echando ganas, hay que seguir alimentando la mente de cosas positivas y propositivas, hay que seguir haciendo planes y, bueno, con todas las actividades que ya traemos, ahí hacer, conjuntar esfuerzos para efecto de que las cosas salgan muy bonitas. Se despide de ustedes, Yasmín Isla.